Un borracho que toca al timbre, le abren y dice Buenas noches, ¿esto es lo de Alcohólico Anónimo? Sí, caballero, aquí es. Entra usted, entra usted. Entra el borracho y se queda mirando a todos los que había allí y dice ¡Rajado! ¡Que sois todos unos rajados! ¡Rajado! Mi amigo por motivos laborales ha tenido que ir a vivir a Barcelona Pero como yo los quiero muchísimo y para recordarlo siempre Me tomo una copita por él y una copita por mí Así todos los días, un año, otro y otro Hasta que otro buen día se presenta allí y dice Ponme solo una copita de vino Se la bebe y le dice el camarero Perdona, ¿ha pasado algo? ¿Está tu amigo malo? ¿Se ha muerto? Dice, no, 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 está estupendamente Soy yo que me ha quitado el médico del alcohol Uno que llega a un bar y le dice al amigo Paco, Paco, dime un número que termine en cinco Y dice Paco, ¿el cinco? ¡Ea! ¡Po por el culo te las inco! Y llega esta a su casa y le dice a la mujer ¡Mari, Mari! Dime un número que termine en cinco Y dice Mari, el quince dice ¡Ea! ¡Po por el... La profesora que le dice a los alumnos A ver, mañana tenéis que traer algo relacionado con la sanidad Y que os explique la familia para qué sirve Al otro día están allí los niños ya en el colegio Y dice la señorita A ver tú, Silvia, ¿qué has traído? Dice Silvia, señorita, yo he traído alcohol Y me ha dicho mi padre que es para limpiar las heridas Muy bien, Silvia, muy bien A ver tú, Antonito, ¿qué has traído? Dice Antonito, señorita, yo he traído mercromina Y me ha dicho mi madre que es para desinfectar las heridas Muy bien, muy bien A ver tú, Paquito Y estaba Paquito al final con una botella grande Paquito, ¿eso qué es? Dice Paquito, señorita, esto es una botella de oxígeno Y me ha dicho mi abuelo ¡No te la lleves, hijo puta! La mujer que llama al ginecólogo y le dice Doctor, me tiene usted muy preocupada ¿Qué le ha dicho usted a mi hija? ¿Que se le han encogido los ovarios? Dice el médico, no Yo le he dicho a su hija Que se la han cogido varios Camarero, un momentito, hombre Sigue usted Mira, quería invitar a la chica aquella que está allí al fondo ¿Cuál le va a poner una copa? Está tomando Johnny Wall que etiqueta azul De doble barrica de roble Vale 60 euros la copa, ¿no? Pues ya lo traguélo Le dice la mujer, Paco Estoy planificando lo de la cena de Navidad Al lado de quien quiere que te ponga Dice el marido, a mí me pone al lado de las gambas Y de los langostinos